Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre ciencia y creencia. ¿Qué es ciencia? Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante observación y razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Qué es creencia? Firme consentimiento y conformidad con algo. Es suponer que el conocimiento o la experiencia que se tiene acerca de un suceso o cosa es verdadero sin poseer evidencias de ello. No es ciencia que recibas un mensaje por redes sociales o correo electrónico en el cual se afirma que hacer gárgaras de agua con sal o beber o inyectarte un derivado de cloro o que si te tomas un antiparasitario estas moléculas de forma mágica van a identificar al SARS-CoV-2 y lo van a neutralizar. ¿Cuál es el sustento de estas afirmaciones? Si la respuesta está, es que me lo envió fulanito, es que así dicen que hacen en otro país, ten cuidado. La creencia no tiene respuestas más allá de los lugares comunes. Las creencias son estáticas, no avanzan, no evolucionan. Por otro lado, la ciencia se hace muchas preguntas y busca sin descanso respuestas estructuradas, verificables y razonadas. Por ejemplo, ¿qué son los virus? ¿Todos son iguales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se los combate? La respuesta de estas preguntas es lo que hoy conocemos como vacunas. Esta espiral infinita de la pregunta de respuestas es lo que hace a la ciencia avanzar sin descanso. Los contagios de COVID-19 no se van a detener, ni el virus va a desaparecer si vas a estudiar y o vivir en las creencias. En tus manos está el uso correcto de la mascarilla. Dile no a las aglomeraciones, ten una buena higiene de manos. No te contagies de SARS-CoV-2. Actuemos de forma responsable para con nosotros, nuestras familias y los demás. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.